Buenas noches No, la pandereta no Yo quise innovar y no traer mi Biblia Ustedes se acuerdan de mi Biblia, es enorme, es un chiyolo ¿Cómo sería acá? Chiyolo Ladrillo Esta es mi Biblia, es un ladrillo Y yo quise innovar y dije, pedí prestada la tablet de mi marido Pero, bueno, quedó por ahí Pero ya está acá Bueno Orando por ese tiempo acá, que yo me gusta hablar y yo no quiero hablar mucho Yo quiero ir directamente a la palabra Orando por este tiempo, el Señor me habló de un personaje Que según mi marido, yo tengo una cierta obsesión con Elías Pero no es verdad, yo no soy obsesionada con él Si ustedes me preguntan si tengo un personaje bíblico favorito A pesar, más allá de Jesús, obviamente, que es mi favorito Pero sin hablar de Jesús, sería María, la mamá de Jesús A ella sí, me encanta estudiar y leer sobre ella Me encanta Pero la verdad es que Elías me causa mucha intriga Me causa mucha intriga todo sobre Elías Todo, el ministerio, la personalidad La vida, las formas que Elías tenía de relacionarse Es un personaje muy curioso Y entonces cuando el Señor me trajo Ese personaje y la historia de Elías Yo dije, no ¿Por qué? Porque es verdad que hablo mucho sobre Elías Entonces yo no sé si ya prediqué acá sobre Elías o no Porque según Lucas, todas mis predicas son sobre Elías Pero ya está, el Señor me trajo este pasaje en específico Es lo que vamos a escuchar y estudiar esta noche Amén Bueno, abra o encenda tu Biblia En Primera Reyes, capítulo 19 Primera Reyes, capítulo 19 Yo no sé si voy a poner acá Mira, esta alabanza me dejó sin voz Pues me encanta una alabanza fuerte Y lo di todo, todo de mí lo di Y ahora me quedé sin voz ¿Qué encontró? Diga, encontré Muy bien ¿Qué no encontró? Diga, escuela bíblica Así se hace allá en mi iglesia en Brasil Muy bien Yo voy a leer y ustedes sigan conmigo Vamos a empezar del versículo 1 hasta el versículo 18 ¿Por qué? Porque es la historia Y la historia tiene que tener inicio, medio y fin ¿Está bien? Es un pasaje muy particular de la vida de Elías Ustedes se van a dar cuenta de que es muy interesante realmente Voy Acá contó a Jezabel Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo Cuando llegó a Bezeba de Judá Dejó allí a su criado Y caminó todo un día por el desierto Llegó a donde había un arbusto de retama Y se sentó a su sombra con ganas de morirse Estoy harto, señor Protestó Quítame la vida Pues no soy mejor que mis antepasados Luego se acostó debajo del arbusto Y se quedó dormido De repente un ángel le tocó Y le dijo Levántate y come Versículo 6 Elías miró a su alrededor Y vio a su cabecera Un panecillo Cocido sobre brazos Y un charro de agua Comió, bebió Y volvió a acostarse El ángel del Señor regresó Y tocándolo le dijo Levántate y come Porque te espera un largo viaje Elías se levantó Comió y bebió Una vez fortalecido por aquella comida Viajó cuarenta días y cuarenta noches Hasta que llegó a Horeb El monte de Dios Allí pasó la noche en una cueva Más tarde la palabra del Señor vino a él ¿Qué haces aquí, Elías? Le preguntó Él respondió Me consume mi amor por ti, Señor Dios De los ejércitos Los israelitas han rechazado tu pacto Han derribado tus altares Y a tus profetas Los han matado a filo de espada Yo soy el único que ha quedado con vida Y ahora quieren matarme a mí también Versículo 11 El Señor le ordenó Sal y preséntate ante mí en la montaña Porque estoy a punto de pasar por allí Mientras estaba allí El Señor pasó Y vino un viento recio Tan violento Que partió las montañas Y destrozó las rocas Pero el Señor no estaba en el viento Después del viento Hubo un terremoto Pero el Señor tampoco estaba en el terremoto Tras el terremoto Vino un fuego Pero el Señor tampoco estaba en el fuego Y después del fuego Vino un suave murmullo Cuando Elías lo oyó Se cubrió el rostro con el manto Y saliendo Se puso a la entrada de la cueva Entonces Oyó una voz que le dijo ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió Me consume mi amor por ti Señor Dios de los ejércitos Los israelitas Han rechazado tu pacto Han derribado tus altares Y a tus profetas Los han matado a filo de espada Yo soy el único Que ha quedado con vida Y ahora Quieren matarme a mí también El Señor le dijo Regresa por el mismo camino Y ve al desierto de Damasco Cuando llegues allá Unge a Shazael Como rey de Aram Y a Jehu Hijo de Nensí Como rey de Israel Unge también a Eliseo Hijo de Zafat De Abel Mejolá Para que te suceda Como profeta Jehu Dará muerte A cualquiera que escape De la espada De Shazael Y Eliseo Dará muerte A cualquiera Que escape De la espada De Jehu Sin embargo Yo preservaré A siete mil Israelitas Que no se han Arrodillado Ante Baal Ni lo han besado Y bien ¿Quién se acuerda De este pasaje? Varios, ¿no? Es un pasaje Muy conocido Si no todo el mundo Conoce La mayoría Si lo conoce Elías era conocido Como el Chisbita Y Chisbita No es por algo Específico Más allá Que era un personaje Muy, muy Exótico Allá en el comecito Del libro De Primeros Reyes Se describe A Elías Como Un hombre Cubierto de pelo Con un cinturón De cuero Semido A sus lomos O sea Toda esa ropa De aquello De aquello Tiempo Que nosotros Vemos En las pelis En las series O cuando estudiamos La historia Nada de eso Se aplica A Elías Él tenía Un outfit Muy aparte Viste Él se destacaba Perdón Era una figura Que vivía su tiempo Su modo Y tenía sus formas Pero Chisbita No significa Que era Meio así Meio Diferente Chisbita Significaba Que venía De una región Que se llamaba Tisbia Pero Quedó como El Chisbita Como El loquito El medio Rarito ¿Me explico? Entonces cuando la gente Decía ¿Quién es este? Este es el Chisbita Ah, ya entendimos Que era Meio así Meio fanático Más o menos Del corte De Juan Bautista Era Meio así Ustedes se acuerdan De Juan Bautista El primo de Jesús Bueno Él era Meio loquito Meio fanático Meio así Como que no le pasaba Nada No le pasaba Una No dejaba pasar Una Bueno Elías era Más o menos De ese corte ¿No? Muy Muy Extremamente Valiente Él realmente Amaba al Señor Con toda su alma Con toda su fuerza Con todo su entendimiento Él era un hombre Fiel Temente Y su sueño Acá Es una interpretación Mía ¿Sí? Su sueño Era Ver la casa De Israel Volverse al Señor Para esto vivía Era su propuesto De vida Despertaba Y se dormía Con una cosa En la mente Que Israel Se vuelva al Señor Que Israel Él predicaba Él Denunciaba Cuando había pecado Él Colocaba el dedo Así En el nariz De rey Acab Diciendo Acab Está todo mal Empezar de nuevo Porque te fuiste Y este pasaje Que acabamos De leer Fue justo Después de uno De los momentos Así Y Así como ¿Cómo se diría En español? No es idiomático Es emblemático Sí Después de un momento Emblemático En el ministerio De Elías ¿Ustedes se acuerdan Qué pasó En el monte Carmelo? Que él se enojó Tanto Con los profetas Y los sacerdotes De Baal Que él desafió Esos profetas Y no solamente Los desafió Como los mató O sea Que en la descripción Le faltó Decir Que también Llevaba una espada Porque la Biblia Dice que Al filo De la espada Era un nombre Meio sanguinario No escuchamos La gente decir De los profetas Como sanguinario Pero este era Este era Era sanguinario Porque una sangre Más o menos Debía estar Mea manchada Por ahí Porque mató Cuatrocentos profetas A filo De espada Y estos Y esta divinidad Pagana Ese era un dios ¿No? De una divinidad Pagana Que Acab Y Jezabel Los reyes De Israel Servían Y Elías Entonces Estaba En medio A esta A esta sociedad A esta nación Extremamente Corrompida Con un liderazgo Perdido Sin rumbo El pueblo Se había entregado A la idolatría Era más o menos Como los días De hoy ¿Quién concorda Conmigo? En los días De hoy ¿Cómo es el mundo Que nosotros Que nosotros vivimos? O sea Una persona Bien sucedida ¿Qué es? Una persona Que gana plata Y no solamente Plata para vivir Tiene que tener Plata Y mucha plata Tiene que tener Algunas casas Más o menos Un tres autos Es una persona Bien sucedida ¿No? Tiene que formarse Para Bien Para establecerse Tiene que estudiar Para ser alguien En la vida La primera cosa Que te preguntan Es ¿Qué estudiaste? ¿Cuál es tu profesión? ¿Qué haces para vivir? Y eso Ni hablar De las emociones Y los sentimientos O sea Mis emociones Y mis sentimientos Son el norte Para mis decisiones Son el norte Para todo lo que voy a hacer De acá en adelante Desde niños La pregunta es ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te hace bien? ¿En qué te sentís bien? Y el día Que no te caiga Muy bien Ya no hay necesidad De seguir Ni una relación Ni una amistad ¿Por qué? Porque Dar La otra mejilla Caminar La milla extra O Extender misericordia Ni hablar De desafiarse A perdonar A alguien Que te dio O que te Hizo algo Porque eso sería Lo más Ilógico ¿No? O sea Si algún día Vos das tu otra mejilla Sos un atropellado Que te robaron La inocencia Que cuando eras niño No podías nunca decir No Entonces ahora Todo el mundo Te atropecha Y Perdón Pero No es que estoy diciendo Que nosotros Como cristianos Nos sometemos al sufrimiento Y nos dañamos De por sí Porque nos gusta sufrir O sea Nada que ver La Biblia Nos da pautas Y nos enseña A luchar por la justicia A alzar la voz Cuando hay perversión Cuando hay A denunciar Cuando hay injusticia Cuando hay algo O alguien Que está desviándose Del camino Nos da herramienta Pero lo que nosotros Estamos diciendo Es la mentalidad De este mundo O sea Si yo no me puedo Submeter A nadie A nada Que me Que me Que me saque Un poco De mi libertad Entonces Mucho menos Sufrir El sufrimiento Está prohibido El sufrimiento Tiene que ser Evitado A toda Y cualquier costa Y es más Si Dios Te permite Sufrir O es un mentiroso O no existe O es un Dios Malo O directamente Es una invención Que criaron Para manipular Las masas No es así El mundo Donde vivimos Es así O sea Si nosotros Hablemos Me pasó tal cosa Y digo No sos cristiano Y que te pasó O sea Que Dios es ese Que Dios malo Prefiero no creerlo O prefiero buscar Algunas otras cosas Que me den satisfacción Ojo que Ese tipo De mentalidad Está permeada En nuestras congregaciones En nuestras vidas Pero Acá Hay un O sea En las escrituras Cuando escuchamos Leemos las escrituras Hay un llamado Y hay un postulado Esencial del evangelio ¿Cuál es? Cuando Jesús dice Aquele que quiera Seguirme ¿Qué tiene que hacer? Y sí Y para ir para adelante O sea Para los que no escucharon Es tomar su cruz Renunciarse a sí mismo Negarlo todo Y vivir por amor Al evangelio Y es más Jesús no para ahí Diciendo de su cruz Jesús sigue diciendo Si vos amás Más A tus padres A tus hijos O a tu marido O a tus amigos O a tu propia vida No sos digno de mí Ese es el postulado Del evangelio Y que nosotros Salimos a misionar Y a predicar Es eso lo que nosotros Predicamos Realmente Es una locura Para el mundo de hoy Donde nosotros vivimos Y predicar Y vivir estos postulados Esenciales del evangelio Necesariamente Nos pone Del otro lado De la vereda Necesariamente Nos pone Como unos chisbitas Hola chisbita Hola Vos y yo Todos Meio loquito Fanático Radical ¿Quién es radical ahí? Diga Amén Yo soy radical No estoy ni ahí Si la gente me dice Es mi chisbita Yo digo soy ¿Vos no sos? ¿Cómo que no? Vení para este lado Mira Elias Era un hombre radical Y no solamente Que era así De radical Y loquito Y fanático Todo lo que quieran Sino que tenía Una oración Poderosa Les voy a contar Una vez Él oró Para que la lluvia Y el rocío Parara Sabe que no chovió Tres años Y solo volvió a chover Cuando él oró Para que la lluvia Viniera Y vinieron las lluvias Era un hombre Poderoso en oración O no Yo de vez en cuando Cuando me plancho El pelo Digo Señor Dame la unción ¿Por qué? ¿Por qué? Que pare de chover Pero no me sale muy bien Pero Elias oró Tres años No chovió No chovió Y él dijo Ahora va a chover Y chovió ¿No? Era un hombre Extremamente poderoso En oración En el monte En el monte Carmelo Una vez más Este hombre oró Y ustedes imagínense La escena Imagínense Pongan la imaginación Porque la imaginación Es un don poderoso Que el Señor nos dio Por algo vos la tenés Imagínense Fuego por arriba Y cuerpos por abajo Porque era La escena Del Carmelo Este hombre oró Y bajó fuego Del cielo Y consumió Todo Lo que estaba En el Ahí en el sacrificio En ese Autar Que lo hizo Y que Ainda Era medio Debochado Elías Era medio Debochado Les cuento Él hizo un desafío Con los sacerdotes De Baal Él dijo Vamos a orar Vamos a hacer Dos altares Debochado ¿Se entiende en español? No Bien ¿Cómo era una persona Así que Diga Yo soy bueno Y sé que soy bueno Y te pruebo Que soy bueno Mira A lo portenho Voy a decir ¿Eh, Huguito? A lo portenho Que Hugo me corrige Me corrige Si yo hablo cosas malas Muchas gracias Me ayudas un montón Pero a lo portenho Era agrandado Era agrandado Él es agrandado Ustedes Imagínense Bueno Mira Yo amo Los portenho Con todo mi corazón Mis 10 años Fue acá Él Solo por Patagonia Los cambiaría Por nadie más Pero Elías dijo Vamos a hacer Una apuesta Una apuesta Mi español Estaba perfecto Hasta que subí acá Era una cosa Increíble Es Es muy lindo Para probar Para probar Que no es de uno Es de Señor Amén Gloria a Dios Entonces Hicieron Dos autares Los sacerdotes De Baal Acá Elías De este lado Y él Dijo El que orar Y que el fuego Baje del cielo Y consuma Este es el Dios Verdadero Los sacerdotes De Baal Dijeron Y ahora ¿Quién va primero? Y él Es ustedes Váyanse Va Dale Yo les doy La ventaja De empezar Oraron Se cortaron Y Y de todo Y nada Nada Cuando llegó La vez de Elías Él les dijo ¿Sabe qué? Pongan agua Quiero mucha agua Mucha agua Mucha agua Y quiero que La cosa esté mojada ¿Quién ya hizo Asado con leña mojada? ¿Alguien ya hizo? ¡Qué lucha! ¡Qué lucha! ¡Qué aprobación! Bueno Elías no tiene ese tema Elías no tenía Porque La cosa estaba Ya más o menos Complicada Y él les dijo Quiero mucha agua Pongan agua En esa cosa Y ahí ora Y de una El fuego baja Y bajó tanto fuego Que los primeros Que estaban en la fila Fueron consumidos Es lo que la Biblia dice Yo no inviento Eso no es imaginación Esto es literal Entonces Imagínense ¿Era poderosa En oración O no era? ¡Ay! Pero ustedes Están ahí o no están No me vayan a dejar Hablando sola Porque me enojo No como él ¿Vos imagínate Enojar Elías nunca? Yo si fuera Disípula de Elías Yo ni aparecía Si estuviera más o menos Ni loca Bueno Elías Bueno Elías Elías Así como era Un hombre De lucha espiritual Hoy hablamos Sobre la lucha espiritual Él era un hombre De lucha espiritual En los aires ¿No? Un hombre Que las potestades Las autoridades Territoriales Lo conocían Lo reconocían Lo respetaban ¿No? Elías pasaba Y el mundo espiritual Decía Ahí viene Un hombre de Dios Calmémonos Calmémonos No metemos Por donde venimos Ya está Porque ese hombre Está pasando Era un hombre De extrema autoridad Espiritual En los ambientes Espirituales Pero también Era un hombre Con mucha autoridad En el mundo físico ¿O no? Porque tenía la espalda Acá Y cualquier cosa Que la gente Desafiaba con la espalda Se lo cortaba Era un hombre Tremendo Pero en este pasaje ¿Por qué decía Que era un pasaje Muy particular En la vida de Elías? Porque en ese pasaje Nosotros vamos a ver Que más allá De todo lo que Elías Era De todo lo que Elías Hacía De la autoridad Que Elías tenía Era también Humano Era un hombre Con fallas Con limitaciones Con pecados Era un hombre Común Tan común No era Pero era hombre ¿No? Porque hacía cosas Extraordinarias Pero era Un ser humano Y que tenía Sus limitaciones Yo les voy a leer Porque me gusta mucho Escuchar Qué otras personas Dicen ¿No? Para no quedar Solamente En mi mirada En lo que yo Percibo Entonces Spurgeon Que fue uno De los padres Del avivamiento Un hombre Tremendo de Dios De nuestros Tiempos Él dijo Una frase Extremamente interesante Que les voy a leer Ustedes escuchen Muy cautelosamente Elías Fracasó En el mismo Punto En el En el Cual Él Era Más fuerte Elías Fracasó En el mismo Punto En el cual Él Era Más fuerte En la escritura Está el hombre Más sabio Salomón Que comprueba Que es el más necio Y justamente Como el hombre Más manso Moisés Habló Palabras Apresuradas Delante De ella Te amo Sogrita Te amo Pero Jezabel Era brava Era brava Pero aún así Nosotros vimos La calidad De Elías Para huir De Jezabel Que le amenaza Dicen De 24 horas De 24 horas Te voy a matar Es más Si lo quería matar Hubiera puesto el ejército Lo agajaba En una esquina ¿Verdad? O sea Ella De Del enojo De que no podía creer Ella era Amaba a esos sacerdotes Era muy devota A este Dios Pagano A esa divinidad Bau Entonces Ella se quedó Muy enojada Y ella En el enojo Pero la verdad Que si lo quisiera matar Lo hubiera hecho De otra forma No solamente amenazado Entonces ¿Qué pasó? Elías En un momento Se cansó Se aisló A sí mismo Ahora Estaba Deseando morir Ustedes se acuerdan Que nosotros leemos ¿No? ¿Se acuerdan? Hace cinco minutos atrás Que lo leímos Más vale que se acuerden Que él le dice Señor Quitame la vida Ya no doy más Y acá Me hice algunas preguntas Y los quiero compartir Esas preguntas ¿Es posible esto? Que él se quiera morir Está oprimido Elías O sea En alguna forma Se dejó Que se oprimiera Que los demonios Y todo eso Le hicieron la revancha Y él se oprime Se había apartado Del Señor Ya no le creía más Porque estamos hablando De la mismísima persona Que tenía Ese tipo de autoridad Y vivía con el Señor Realmente En una intimidad Con el Señor Muchos de los pasajes De Elías Les animo a leer Reyes Porque es impresionante La historia de él Realmente No es una obsesión Pero es una intriga fuerte Él siempre estaba En oración Siempre se lo encontraba Arrodillado Tenía una intimidad Muy profunda Con el Señor La verdad Que yo creo Acá es mi interpretación Que este pedido Almático De Elías No Esa oración Meio de diván De psicólogo Diciendo Ya no doy más Harto estoy Significa una confesión Desesperada De que ya estaba Agotado Que el trabajo Era demasiado Estresante Que ya no estaba Llegando a lugar Ninguno Que no había frutos Que él solo Acumulaba enemigos Porque era lo que Estaba pasando Era lo que él sentía Él decía Lo estoy dando todo Camino Predico Condeno El pecado Y no hay frutos No hay frutos Y es más Que no hay frutos Mis enemigos Se acumulan Yo voy acumulando enemigos Gente que me quiere matar Gente que no me mira la cara Gente que me Cierra la puerta Porque era lo que pasaba ¿Cuántas veces Esto nos puede suceder A mí y a ustedes Después de una larga jornada Pensá En un gran desafío Que el Señor Te ha puesto Delante tuyo Y que vos Lo diste todo Pensá La gente que trabaja En la escuela Viene de dos escuelas De segundo nivel La escuela fuerte Aleluya Gloria a Dios ¿No? Los que están trabajando En esa edad Piensen en un tiempo Práctico Extremadamente difícil ¿No? Que uno va caminando Remando en dulce de leche Que lo da todo Y a la vuelta Estás agotado A la vuelta Vos decís No me hables un poquito De esta escuela Dame una semana Por lo menos Porque necesito Recuperar fuerza Necesito Respiro Por lo menos ¿No? Yo me acuerdo La primera vez Que el Señor Me llevó Al continente asiático No sé si te acordás Que Que lucha Por favor Y yo me acuerdo Que Yo me fui a cipular ¿Viste? Porque yo Soy obediente Soy obediente Para no decir religiosa Soy obediente Digo Hay que cipularse Voy a cipularme Ya Bueno Entonces fui a cipular Y Y le dije Y le dije a Paula Yo digo Mira Yo no tengo dudas Que yo voy a llegar a la China Yo duda no tengo Lo que no quiero Es el proceso ¿Entendés? El proceso Esforzarme tanto Para llegar allá Ya Mira Miré así Y dije Ya no La verdad Que no estoy Con muchas ganas De hacerlo Y obviamente Me dijo Y le oraste Y el Señor Que te dijo Bueno Ya sabes la respuesta ¿No? Pero Yo Y tanto fue Que yo creo que Y uno No sé si te acuerdas de eso Que Fui caminando por allá Porque El pasaje apareció Milagrosamente Como siempre El pasaje A China Digamos que Era un vuelo Es el vuelo Más largo del mundo Estamos hablando De una punta Para la otra punta Un vuelo carísimo Era así Una cosa Hoy es todavía Una cosa loca Pero para aquel momento Que yo nunca había cruzado Directamente Cruzado El océano Gente Porque es lo que es Ese viaje Para mí Era así como Mucha locura ¿Viste? Y mi pasaje estaba Desde Brasil En el vuelo De los estudiantes Yo era la única Que estaba Abajo del avión Y muchas ganas De vivir el proceso No quería Pero lo vivía ¿Viste? Porque soy obediente Después aprendí Que la obediencia Tiene que ser gozosa Sí No te quedes Con lo inmediato Tiene que ser gozosa Si no es gozosa Mira Orar Trabajar en eso Pero bueno Después aprendí eso Todavía estoy trabajando En eso Pero Y Walter me dijo Evelyn Hemos orado Y mira Hoy ya está Vos no te vas Y yo digo Walter Vengo a traerte Una noticia Dale Que Tengo mi pasaje ¿Cómo? Me dijo Ya está Te quedaste Y yo digo Ahora voy Hombre Ahora yo voy O sea Yo tengo el pasaje Pero Imagínate que Hay momentos En nuestra vida Que no es que nosotros Dudamos del Señor La relación con el Señor Va bien Vos tenés fe Vos sabés Quién es Dios Vos conocés La voz de Él Él te dijo algo Y vos decís Amén Señor Ya te conozco He vivido contigo Pero el proceso Es donde uno dice Pásame de mí Este cálice ¿O no? Hay procesos Que hay Que es todo un cambio Ustedes saben Que hay un síndrome Pastoral del lunes No sé si ustedes Ya escucharon Hablar de eso Generalmente Los pastores El domingo Lo dan todo Física Emocional y espiritual El lunes Los pobres Están Y las pobres No pobres No porque son ricos En gracia y misericordia Pero estos servos De Dios Los lunes Están molidos Así que usted Cuando ve un pastor Una pastora La familia Los hijos Ustedes piensen Que si el lunes Es el único día libre Yo no estoy haciendo Ninguna revolta acá Pero estoy contando Un síndrome por ahí Que si el lunes Es el único día libre Es el día que va a hacer Trámites Que vaya al médico Que va a hacer Todo lo que no hizo Durante la semana Que es el día libre Yo no tengo Entonces ¿Por qué digo esto? Porque Por más que sea Un hombre Una mujer Lleno del Espíritu Santo Que vos hagas Cosas maravillosas Para el Señor Hermano y hermana El cansancio Es algo Muy natural En nuestra vida El agotamiento Espiritual Es muy Es muy real Y no es pecado Y no significa Que vos estás En falta O que vas Muy medio Meio corriendo Hay gente que cojea De verdad Espiritualmente Si vos estás cojeando Mira, ore Y busque a tu pastor Pero a veces No es que estás cojeando Y estás saliendo Del camino Y apartándote A veces Las cosas son reales Hay un agotamiento Hay una Hay una jornada De milagros De cosas Y que al final Vos te quedas Meio Con la lengua Para afuera ¿Qué pasó acá? ¿No? Después del monte Carmelo De semejante Milagro De cortar A filo de espada Esos sacerdotes Elías Se quedó Agotado Y la pregunta De esta noche Vos ¿No? Porque todos Tenemos que aplicar A nuestra vida ¿No? Vos y yo En nuestra jornada De fe y milagros Diga Diga conmigo Yo no voy a Son mis valores Diga conmigo Diga así conmigo En mi jornada De fe Y milagros Con más Convicción Uno Dos Tres En mi jornada De fe Y milagros ¿Por qué digo Con más convicción? Porque a veces Uno se siente Que tiene fe Pero no ve milagros Yo quiero decirte Que solo tu estadía En ese lugar Sentadito ahí En la silla Donde vos estás Es un milagro Sos un milagro Andante Créelo Víelo Aceptalo Recibilo Nuestra vida Es llena De milagros No es que vos Porque no ves Cosas así Demasiado Extraordinarias No es por eso Que vos no tenés Una jornada De fe Y milagros Cuando nosotros Tomamos la decisión De dejarlo todo Por amor al evangelio Si vos estás Aún acá Con un misionero Has dejado todo Y eso hay que poner valor Has dejado todo Para atrás Esto es un milagro Y hay que dar valor A nuestra vida Con el Señor Porque yo leía Y me confronto Un montón La vida de Elías Porque será Un hombre así como Lleno del Espíritu Santo Y yo orando En mi casa Digo Porque yo No soy llena Y el Espíritu Santo No me dejó Ni terminar Me dijo A ver No serás así Con la unción De Elías Pero sos una mujer Llena del Espíritu Santo Entonces hoy En tu vida En tu jornada De fe y milagros Con la gracia Y con la unción Que el Señor Te ha dado hasta hoy ¿Dónde estás? ¿Estás en el Monte Carmelo? Fuego por encima Y cuerpos por abajo Puede ser que estés ahí Aleluya Y gloria a Dios Quédate un poquito ahí Quédate ahí un poquito Disfrútalo Pero quizás Vos estés Debajo del enebro Quizás Estabas cansado Y te agajaste Un enebro Y te sentaste ahí A tomar una siesta Y el Señor Te tiene que nutrir Porque estás un poquito Cansado Profundamente Adormecido Estás vagando Por el desierto Elías caminó Cuarenta días Y cuarenta noches Y sabe que Si vos ves Y estudias La distancia De donde él estaba Para el Monte Orebe No tenía que ter Caminhado Cuarenta días Pero se ve que Elías andaba Meio así Arrastrándose Los pies Quizás Vos estés así Arrastrándose Por la vida Vagando Por el desierto Sin saber Más o menos Dónde vas a llegar O quizás Has llegado A un punto Donde necesitas Escuchar La presencia De Dios Porque ya no hay Vuelta atrás La palabra De Dios Dice que ahí En ese Monte Orebe Elías se metió A una cueva Donde pasó La noche Y Dios Le pregunta ¿Qué haces Aquí Elías? Esta cueva En la misma Esta región En el Monte Orebe Ustedes Si ya le Leyeron El viejo testamento Vamos a ver Allá en Éxodo Que es el mismo lugar Donde Dios Se presenta A Moisés Era un lugar Meio que al Señor Le gustaba encontrarse Con los suyos Como que él llevaba Y guiaba Los suyos Ahí Para tener Encuentros personales Con él Y hay momentos En nuestra vida Ministerial La vida personal La vida La esfera O sea La área Donde quieras Que el Señor Nos lleva A estas cuevas Donde necesitamos Tener ese encuentro Personal con el Señor O Dios habla O habla No hay vuelta Atrás Y la pregunta Que Dios Jehová Hace a Elías Fue una pregunta Muy concreta Muy chiquita Él pregunta ¿Qué haces Aquí Elías? Y Elías Se desahoga Le contesta Con mucha sinceridad Imagínense Que era un hombre Que ya conocía La voz del Señor El Señor Ya conocía La voz Ya sabía Como pensaba Ya sabía O sea Había mucha intimidad Ahí para decir Oh Señor Todo poderoso Que está En las células O sea Ya no Elías Se desahoga Diziendo Mira Yo Te he amado Con todo Mi corazón Pero la verdad Es que nadie Más lo hace Nadie Más guarda Tu pacto Con todo Mi amor Con toda Mi dedicación Ha sido En vano Mis enemigos Se multipliquen Ahora tengo Esa mujer Atrás Mía Queriendo Matarme La verdad Que ya no Puedo lidiar Con eso Ya no Puedo lidiar Con eso Más Y yo Te voy A decir Qué lindos Son Estos Lugares Estos Momentos Esos Puntos Donde Nosotros Llegamos Donde No hay Otra Salida Que desahogarse Con el Señor Que ya tuvo Unos momentos De desahogo Así Muy Fuertecito O no Muchos De nosotros Y si no Llegó Como dice Nuestro Pastor Alejandro Tranquilo Que ya Te llega Estos Momentos ¿Sabe por qué Es hermoso? Porque Él Nos entiende Bien Porque Él Nos conoce Bien Porque Él Nos ama Bien Y Él Sabe Cómo Tratar Las heridas De nuestra Alma Elías Necesita Un encuentro Personal Con Dios Y por eso Que me emocioné Tanto Hoy En esa Alabanza Porque Está tan O sea Cuando Walter Pregunta El pastor Walter Pregunta ¿Qué necesita De un milagro? O sea Yo necesito De un milagro Yo estoy En una época En mi vida Que necesito Un milagro Y creo Que toda la vida Necesito Un milagro Pero de esta Vez Realmente Necesito Un milagro O no Son momentos Que es hermoso Porque Dios Él tiene Momentos Para encontrarnos De forma Muy personal Elías Necesitaba Sentirlo Cercano Necesitaba Sentir Que no estaba Solo Necesitaba Este afago De padre No De saber Que Que La presencia De ese Todopoderoso Lo acompañaba Que no era El ministerio De por sí Que no era Él Caminando Contra todos Sino que era Él De la mano Del Todopoderoso Con la autoridad Que El Dios Mismo Le había Otorgado Y lo primero Que Dios Hace Acá en la vida De Elías Es mostrar Donde él No estaba ¿Por qué? Porque cuando Las luchas Nos Nos cercan Cuando Cuando Estamos así Como agobiados Lo más fácil Que tenemos Es empezar A dar Esos Manotazos De ahogado Y decir Una palabra Un profeta Un vidente No leemos tarot Porque es pecado Porque si no lo leíamos Es como que Necesito que me hables Y me hables Ya Necesito saber O sea No hay paz No hay Meio lugar Para sentarse ¿No? Una vez De nuevo Mira Yo Yo soy una pecadora Es verdad Estaba adolescente ¿Viste? Pero es adolescente Así como quien dice No concordo Con papá y mamá Necesito que Dios Me hable Pero así Háblame ya Porque necesito Hacerme la contra Ya ¿No? Y andando Por la calle Una Una Gitana Una gitana Se ve que Ya hablé el mundo Sabe las cosas ¿Viste? Y dijo Necesitas una palabra Vení Que te leo la mano Mira Yo estaba con la mano Así Ya después yo digo Mejor No Gracias ¿No? La necesidad Que tenía Que alguien Me dijera algo Que me dieron Porque estaba así Como agobiada Los adolescentes Son tan lindos Yo fui muy linda Y a veces En nuestra vida Es así también Y Elías Necesitaba eso ¿No? Entonces ¿Qué dijo Elías? Siente La primera cosa Que aparece En ese En esa cueva Cuando él estaba ahí Paradito Medio Desanimado La primera cosa Que Dios trajo Su presencia Ante Elías ¿No? Y el Señor Y él Escucha un viento Un viento fuerte Que partió las rocas Y todo eso Pero la Biblia Es muy enfática Cuando dice El Señor No estaba En el viento Después Un terremoto Imagínense Un terremoto Yo nunca viví Terremoto Pero me imagino Que debe ser Teorífico ¿No? Y el Señor No estaba En el terremoto Yo creo Que el Señor Usaba cosas Fuertes Porque era Un hombre fuerte Imagínense Un hombre Que hace fuego Caer del cielo El Señor No iba A pasar Una aguja Delante de él El Señor Le trajo Viento Le trajo Un terremoto Le trajo Cosas Bien dramáticas Después Un fuego Y el Señor No estaba En el fuego Tras el fuego Un silbo Apacible Y delicado Yo no sé silbar Pero vos imagínate Un pajarito Silbano Alguien que silbe Bien bonito No aquellos De hinchada La Biblia dice Que era Apacible ¿No? Que era Delicado Y este último Evento Marcó Un contraste Con las Demás Manifestaciones ¿No? Que es Un silbado Apacible Y delicado Delante de un terremoto Delante de un viento Delante de fuego Pero en ese silbido Apacible Delicado Callado Elías Siente Que la presencia De Dios Se aproximaba Y acá es otro dato Muy interesante Porque cuando Elías Conocía al Señor O sea No es que estaba ahí O donde estás Donde estás Cuando él Se da cuenta Que la presencia Del Señor Se aproxima Se cubre El rostro Y me llamó Mucho la atención Porque cuando Él Se cubre Su rostro Se humilla Dice Fue Y fue muy Natural No dice que Él quedó Pensando Así como Y ahora ¿Qué hago? ¿Te acuerdas De otros Que no conocían El Señor? Todavía ¿Te acuerdas De Moisés? Que todavía No conocía Mucho La voz De Señor Él quedó Me saco La sandalia Me tiro ¿Qué hago? No Acá no Elías Sabía exactamente Quien se presentaba Delante de él Se cubre El rostro Y el Señor Le dice Y sale Y sale A la puerta Y acá Es un dato Interesante Nosotros Que amamos Al Señor ¿Cómo te quedas Cuando el Señor Te habla? ¿Te quedas Normal? Tranquilo ¿Te haces De canchero? Ay yo soy Porteño Desde acá Yo soy Porteño No me interesa Nada Yo soy Porteño Te haces El canchero No No Cuando el Señor Te habla Ay Te agaja una O no Te pones Chiquito Miudo Señor Habla Que tu sierva Oye Hablame Padre Hablame Señor Así se puso Elías Elías El Señor Le hace la misma Pregunta Elías Elías ¿Qué haces acá? Elías Le contesta Lo mismo Porque no había Mucho más Era lo que había Dentro Y él le dice Todo Todo Que nosotros Ya sabemos ¿No? Se ve que Hay Era útil Ese proceso De Elías Entre la pregunta Y la respuesta Todo el mundo Tiene las mismas Formas de procesar Pero yo te cuento Que Desde el viernes Pasado ¿Quién se acuerda De la palabra Del viernes Pasado? También habló De preguntar ¿O no? Yo digo Aleluya Que confirmación Tremenda Mi palabra ¿O no? Pregunta Al Señor O entonces Deja que Él te pregunte Y contesta Honestamente Hay algo Sanador Hay algo Que el Señor Quiere hacer ¿Sabe qué? El Señor Encanta escuchar Nuestra voz Encanta escuchar Nuestros pensamientos Viste que Hay gente Yo no porque soy Perfecta Pero hay gente Que medio liado Tiene unos Mambos en la cabeza Y vos decís Yo no voy a orar eso Porque no tiene Sentido ninguno Para el Señor Hace todo El sentido Del mundo Imagínense Un bebé Que recién Está empezando A hablar No Ni habla Pero está todo El mundo diciendo Habló mi nombre Me llamó Y los padres Que no Habló padre No Habló madre O sea Hay una cosa Una fascinación En la vida De los padres Cuando los bebés Empiezan a babucear Cosas Que no tienen sentido Ninguno El Señor Es lo mismo Vos estás allá Babuceando cosas Así Tiradas al aire Y el Señor Está Qué bonito Mi hijo Mi hijita Me está hablando Qué será Que está diciendo Le encanta Escuchar Le encanta Si vos todavía Oraste Porque no estamos Hablando de una persona Recién convertida Gente Elías no estaba Recién convertido Tenía tremendo Ministério Es para mí Para vos A veces nosotros Tenemos tanta Caminada con el Señor Que vos decís Ahora yo Voy a luchar Con eso otra vez O voy a hablar Sobre eso No Ya no Mirá Está papá Ahí Háblame Decime Qué es Que hay ahí En tu corazón Después de esa De ese proceso De pregunta Y respuesta Dios Fue cortito Elías Volvé por el camino De donde viniste Y le da indicaciones Claras De lo que Él Debía hacer ¿No? Y acá Yo no me voy a Ater O sea A quedar En el hecho Que el Señor Habla De los 7000 Que no doblaron Las rodillas A Baal Porque yo creo Que no es el enfoque De hoy De la enseñanza Que el Señor Nos quiere Impartir En nuestro corazón Porque el Señor Sí contesta La gran pregunta O la fachada De la crisis De Elías Porque la verdad Que la crisis De Elías No estaba Porque se sentía Tan creo yo Es mi interpretación En que se sentía Solo O que tenía Medo De Jezabel Para mí Era algo Más profundo Era esa caminhada Que necesitaba Ese encuentro Cercano Con papá En otras épocas Sí creía Que era realmente Tan necesario Que Elías Supiera Que había 7000 Que no habían Doblado Las rodillas A Baal Pero ahora Quizás La fase En que estoy La verdad Que me llega Más La forma En que El Espíritu Santo En esa época Jehová Se aproxima De Elías Y tiene Esa conversación Tan cercana Al corazón De Elías De lo que El hecho De que había 7000 Que todavía No habían Doblado Las rodillas A Baal Y sabe Que lo que Aprendo Y entiendo De la parte De Dios De impartir A ustedes Es que En el ministerio En la vida Lo que hacemos En la obra Del Señor Nunca Será Más Importante Que nuestra Relación Íntima Con el Señor Él está Interesado En tu corazón En cómo Nos sentimos Cuál es mi Estado De ánimo Hoy No es porque Yo estoy En las misiones No sé cuántos Mil años Que me tengo Que lavar La cara Como sea Y fingir Que nada Está pasando En mi vida El Señor Valora Mis procesos Personales Con Él ¿No? ¿Qué hay Acá adentro? El Señor Está tan Interesado En mi vida ¿Cuánto Está interesado En la vida De los perdidos Que yo Por su gracia Voy a alcanzar? Porque no Tiene sentido Gente Vivir una vida Ministerial Y misionera Y cristiana Para ganar El mundo Y perder Mi propia Alma Y llegar En un momento Donde ya No lo puedo Creer Donde ya No lo puedo Escuchar Donde la tristeza La angustia Y las frustraciones Me han Agotado Y me han Tirado Tanta tierra Arriba Que ya No me quedo Ni Y aún Así Si no me Quedara Mucho Vos tenés La promesa En Isaías 42 El Señor No aplastará La caña Cascada Y no Pisará La mecha Esa mechita Que está ahí Solo con el humo Para arriba Es una promesa Que él nos da Si Y Isaías También está hablando Para la casa de Israel No está hablando Para el no convertido Está hablando Para vos Y para mí Gente Sustanza Sustanza Se dice en español No Gente Fuerte Gente Sustanza ¿Cómo sería? Viste que en Brasil Vos tenés leche Acá también Tienes leche de cabra Leche de vaca Pero hay un dicho Que aquellos que toman Leche de cabra Son más saludables Que la gente Que toma leche en polvo Como yo Que era paulista Que nunca había visto Una vaca En mi vida Y cuando fui a Minas Gerais La gente se reía De nosotros Diciendo Che, ¿qué les pasó A estas chicas? Le preguntaban A mamá Y mamá Muerta de vergüenza Diciendo Ay, no sé No sé No son mis hijos Pero A los que toman Esa leche fuerte De cabra Le dicen Sustanza Que tiene Tiene fuerza ¿No? Entonces La palabra acá O sea Elías era un hombre Fuerte En el Señor Y la palabra En el Señor También es para gente De ministerio Gente fuerte Gente que conoce Los estatutos Gente que vive Las enseñanzas Que guarda Los mandamientos Gente que tiene Gracia y unción Como vos Y como yo ¿Sí? O sea Hay momentos De desierto Sí los hay Hay momentos De buscar un enebro Y refugiarse Bajo ese enebro Sí los hay Hay momentos En que uno Quiere meterse En una cueva Sí También lo hay Pero yo Voy a hacerle La pregunta Que Pedro Una vez hizo A Jesús Una pregunta Brillante Otro personaje Intrigante Pedro Pedrito Como dice en Brasil Querido Es tan común A nosotros ¿No? Gente que habla Sin pensar Pedro Le hace una pregunta Del fondo Del corazón Dice Señor ¿Para dónde Huiremos De tu presencia Si solo vos Tienes palabra De vida eterna? Por más que Pensa Pensemos Ya estamos Terminando Realmente Si lo Amas Si vivís Para traer Gloria A su nombre Es imposible Que pases Desapercibido Por más Por más que estés Por más que estés Metido Allá En la cueva Por más que estés Medio vagando En el desierto Sin mucha dirección Imposible Que pases Desapercibido Porque papá Tiene sus ojos Puestos En tu vida Puestos Fijos En tu vida En tu vida Y en mi vida Él te ama Él te cuida Él está A tu lado Pongamos Vamos a responder Esa 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 Mensaje Yo Respondía Esta tarde Y Yo soy llorona Yo lloro Yo no tengo Problema con llorar Y Y oraba Con el Señor Y decía Señor Realmente He sentido Fases en mi vida Que estaba allá Como la caña Cascada Viste que la caña Cascada Es una caña Que nace Cerca del río A la borda del río Y ella crece 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 Tan alto Que en un momento Pasan los ventos Y no es que la tumba De una No tumba Porque es resistente La caña Pero Es una tempestad Otra tempestad Otra Otra Y otra Hasta que esa caña Se quiebra Entonces Estamos hablando De una caña Que resistió Por bastante tiempo Una caña Que se mantuvo La firmita Paradita Pero que al final Realmente fue Too much Fue demasiado Pum Se cayó A esta caña Hay momentos De opresión En nuestra vida De mucha lucha Espiritual De mucha guerra Hay momentos De carmelo Donde vos oras Y cae fuego De cielo Hay momentos Donde vos Desatas una palabra De cielo Y digas No va a llover Y el Señor Respalda Esa palabra Pero hay momentos También Donde nosotros Vamos a la cueva Porque no hay Otro lugar Para volver Sea Donde sea Que estés Él te ama Él te cuida Está pendiente Está muy pendiente Está muy pendiente De vos Mi oración Es que seas Bendecido Esta noche Seas animado Esta noche Camínes en gracia Camínes en fe Creyendo Que tenés Una jornada De fe Y milagros Si has llegado Hasta acá Es porque El Señor Tiene algo Que no hay No ha terminado Todavía con vos Porque Si vos mirás La Biblia Tiene muchas Historias de mártires Si vos mirás Los discípulos Casi todos Solo uno No fue mártir Y murió allá En la isla De Pátimos Que fue Juan Los demás Muertes trágicas Pero Elías No Elías Después de eso La Biblia Dice que Le cuenta Su historia De una forma Muy liviana Muy tranquila Él después Hizo una escuela De profetas Y formó Centros De profetas Y Elías No pasó Por la muerte No es lindo eso Y Elías Dios lo llevó Como a él Le gustaba De forma drástica Un carruaje De fuego Lo llevó Al cielo Porque Él era así Él era dramático Él le gustaba Las cosas fuertes Con él No había Mucha Papita Él le daba asado Él le gustaba Vacío Cosas fuertes Elías Elías no pasó Por la muerte Uno de los poquísimos En la Biblia Que no pasó Por la muerte El Señor Lo tomó Lo llevó Yo no creo Que en ese momento De profunda depresión Y opresión Elías Hubiera Imaginado Lo que Dios Tenía preparado Para él Esa escuela De profetas Los milagros Que vendrían Después Un Israel Recuperándose De a poco Gente Tornando su corazón Al Señor Empezando a caminar Yo no creo Que él se imaginaba Todo eso Pero era El que el Señor Tenía preparado Para él Ustedes Imagínense Si Dios Hubiera respondido La oración De Elías Cuando dijo Quítame la vida Dios No va a responder Todas nuestras oraciones Gracias Señor Porque nosotros No sabemos El futuro No conocemos Lo que él tiene En el corazón De él Así que Sea cual sea La respuesta Que Dios tenga Para tu vida Aceptala Aceptala Yo he aceptado Decisiones Muy difíciles Que el Señor Me ha tomado Pero en ninguna Forma me ha defraudado Dios no me ha defraudado Y yo sé Que en tu vida Es así Y será así Siempre va a ser así No hay mentira No hay engaño En él No hay usurpación Él es así Santo Verdadero Lo que él te prometió Es lo que él va a cumplir Vos con tu relación Con el Señor Sabes muy bien Como respondes Al Señor Que tomemos Un minutito No tiene que ser Muy largo Pero tomemos Un minutito Para responder Al Señor ¿Sí? Identificar Donde es que Vos estás Cuál es la fase Cuál es el camino Que punto estás Y ahí Reconocer La presencia Esa dulce Presencia Del Espíritu Santo Amén Amén